Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...del motor alimentario, motor número uno de la agenda económica bolivariana. Dedicados al trabajo, con amor, con pasión por Venezuela. Quiero saludar a todo el pueblo de Guanta, al pueblo del estado Anzuate y al pueblo del oriente del país. Pueblo noble, ahí se escucha el rugido de la pasión del pueblo noble de Venezuela. Estamos llegando acompañados de nuestro hermano, camarada, vicepresidente ejecutivo, del almirante Ángel Belisario, compañero ministro de Pesca y Agricultura. Está aquí el gobernador Nelson Moreno que nos recibió con mucho cariño. Nuestro compañero Jonathan Marín, alcalde de este municipio. He venido con todo el equipo económico, el vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abate, el ministro de Alimentación, todo el equipo de batalla, de trabajo. Un saludo al almirante Maneiro, jefe de la región de defensa integral. Ya tenemos algunos anuncios bien importantes. Todos pendientes, pues Unión Cívico Militar, la primera combatiente, camarada Silita Flores. Bueno, aquí estamos unidos, trabajando hoy en el motor número uno, la Feria del Pescado. Venimos, bueno, a hacer buenos, importantes anuncios, como se dice, cayendo y corriendo, activando iniciativa. Bueno, por aquí quiero mostrarle a todos, junto al ministro Ángel Belisario. Saludo a los jefes, al jefe de la SODI, saludo a estas mujeres, ya vamos a saludarlas. General Manrique, saludo a la oficialidad de la aviación militar bolivariana. Aquí estamos en el día de trabajo del motor agroalimentario desde Guanta, desde el oriente del país. Y quiero anunciar, a partir de hoy, la activación en el marco de la Feria del Pescado. Ahí están los vecinos, vecinas. ¿Ya vamos para allá a tomar un café? ¿Sí va? Dale, pues. Quiero anunciar, pues, la activación de un plan especial de módulos multifuncionales para establecer en los CLAP, en los comités locales de abastecimiento y producción, en las comunidades, toda la infraestructura de frío, de conservación, para que la Feria del Pescado se consolide en lo local y vaya el pescado de la mar directo a la comunidad. Aquí queremos mostrar el primer módulo. Vamos a firmar una alianza con inversión por más de 400 millones de bolívares para llevar estos módulos hasta el último rincón, pendiente los comités locales de abastecimiento y producción, las CLAP. Es el primer anuncio que quiero hacer el día de hoy, la construcción e instalación de estos módulos con toda la capacidad de frío para pasar, Aristóbulo, de la primera fase de la Feria del Pescado a cielo abierto, bueno, que se mantendrá, a una fase ya de estabilización estructural en el nuevo modelo de distribución directa del mar al consumidor. Tenemos que consolidarlo. ¿Y cuál es el instrumento para consolidarlo? Los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, haciéndole el bypass al mercado capitalista, bachaquero, parasitario y especulativo. Vamos adelante, por favor, Almirante Ángel Belisario, ministro de Pesca y Agricultura. Quede en sus manos la explicación de este módulo. Buenas tardes, mi comandante, tal cual usted refería hace un momento, esto es una alianza de tres bandas entre el Estado o el sector privado y los CLAP. En el caso particular, esto de lo que estamos viendo en este momento, estos son unos módulos multifuncionales, ya que tienen capacidad para procesar, tienen capacidad para almacenar y también son puntos de venta. La intención es que estos módulos sean manejados por los CLAP, por las comunidades pesqueras, de modo que todo aquello que se arrime como producto de la pesca de nuestros pescadores, pescadoras, bueno, llegue justamente a este tipo de instalación para que sea vendido al público en general en los precios mucho más económicos comparados, por supuesto, con el mercado especulador. Hay que tomar como referencia que estos son módulos que van a estar instalados en los sectores rurales y suburbanos para beneficio de la población más humilde. Este módulo tiene las condiciones, digamos, fundamentales para funcionar como una pescadería de carácter popular. Correcto. Tiene, ahí veo, tiene una cava. Correcto. En esa cava, ahí, bueno, se crean todas las condiciones para que el pescado que va llegando pueda ser conservado fresco. Lo más sabroso de un pescado es lo más importante. Pero también veo que tiene sus neveras, tiene sus pesos modernos, no trucados, y tiene unas condiciones básicas de trabajo. Estos módulos, bueno, ¿qué espacio ocupan? Bueno, estos módulos, en este en particular, son dos contenedores de 20 pies cada uno, es decir, que buscan un espacio alrededor de 32 metros cuadrados, y tiene, como usted bien refería, punto de venta, tiene también procesadores y tiene también su punto de almacenamiento. En esta primera fase, mi comandante, estamos entregando tres en el día de hoy, uno acá en Guanta, uno en Barcelona y en Porto de la Cruz, y en la medida en que vayamos avanzando, vemos en la primera fase que nos queremos proponer, tener listos unos 70 módulos parecidos a esto. 70 módulos, me parece bien. Una primera fase, 70 módulos que se consoliden. Que se consoliden en qué? Primero en garantizar el producto. Lo fundamental. Que este producto que llega aquí, siempre llegue. No debe ser muy difícil ahora porque estamos al frente de la mar. Aquí está la mar, cerquita pues. Nos vamos a pie en cinco minutos, nos estamos bañando en una playa. O nos estamos mojando los pies en el mar de Guanta, aquí en el estado de Anzuate. Aquí hay un consejo de pescadores, está el frente de pescadores, aquí está el pueblo pescador. Ahora, estos 80 que vamos a instalar en las próximas semanas deben consolidarse junto a los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Todo el poder para los CLAP, lo digo, y tenemos que hacerlo. Ministro Miguel Ángelo Pérez Abad, todo el poder para los CLAP. El milagro de la nueva etapa de la revolución económica para vencer los bachaqueros, que son como una peste que anda por ahí, atacando a nuestro pueblo. Los vamos a vencer. Y tiene que ser estructuralmente, no una coyuntura más, no. Estructuralmente y a través de los CLAP. Yo pido todo el apoyo del pueblo para consolidar los CLAP. Y el gobierno, todo el apoyo a los CLAP, todo el poder para los CLAP. Marco Torre, Ministro de Alimentación, todo el poder para los CLAP, compañeros, pero de manera milimétrica, ¿no? Así como estamos haciendo. Estos módulos tienen que ser para trabajarlos con el poder popular. Primero el producto, ¿verdad? Segundo, los equipos bien instalados. Agradezco a la empresa privada. Cointal. Cointal. Cointal, ¿no? Esto es una alianza con empresas privadas, poder popular y el gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales, revolucionarios. Una alianza de trabajo. Excelente esta idea. El diseño, su estructura, los equipos, todo el apoyo. Todo el apoyo. Estoy aprobando más de 440 millones de Bolívar y más de 3 millones de dólares ya. Chin, chin. Acupuntura de divisas. ¿Para qué? Para que se instalen toda esta primera fase de los módulos, los equipos. Ahora, lo que viene después es la organización. El precio justo. Se tiene que vender a precio justo, ¿verdad? Este, en la organización comunal. Si hay una familia, ¿eh? Que no debe haber, que, bueno, tiene condiciones especiales porque no tiene buenos ingresos, a ellos hay que poner un precio especial. Aunque eso lo estamos resolviendo con la tarjeta de las misiones. Las familias que no tienen ingresos, que es el 4.5% de acuerdo a las estadísticas nacionales, le estamos dando la tarjeta de la gran misión Hogares de la Patria. Y allí ellos tienen un subsidio directo de 14.500 bolívares por ahora. Eso lo vamos a ir ajustando. Este año le vamos a dar a 300.000 familias. Yo estoy sacando las cuentas, bueno, con todos los factores de la recaudación de tributos, de impuestos, el aumento del precio del petróleo que nos está llegando a 40, ¿eh? Poco a poco Nelson Merenda, ¿no? Y otros ingresos que se están produciendo por el país para ver, Marco Torres, Rodolfo Medina, si pudiéramos llegar de 300.000. este mismo año llegar a 500.000 hogares de la patria protegidos por la tarjeta de las misiones socialistas. Y se debe establecer, don Marcos Torres de Garcilaso y La Vega, se debe establecer, bueno, quien venga con la tarjeta de hogares de la patria, paga con la tarjeta. Y podemos establecer el subsidio directo. Si el mero me lo estás cobrando aquí, en 2.000 bolívares del kilo, ¿verdad? ¿Dónde está el mero más sabroso que hay aquí? ¿Ah? Aquí está, papá, dice. ¿Ah? Aquí está el mero, mira, con la boca bien abierto, quedó como la derecha. Quedaron con la boca abierto. Se me parece a Ramos Alup. Mira, pobrecito el mero que es noble. Mira, entonces, el mero se lleva su kilo de mero. Y esa familia que viene con la tarjeta, bueno, entonces ustedes se lo cobran a mil bolívares a la mitad, paga con la tarjeta. Y después yo me encargo de pagarle el resto con el subsidio directo para que la familia que es protegida por la gran misión hogares de la patria tenga su mero de calidad y coma su mero bien sabroso en parrilla. ¿Verdad? Esa es la revolución socialista. En medio de una guerra económica y de amenazas externas. La revolución tomando decisiones para proteger al pueblo. Entonces, y ustedes, la administración tiene que ser pulcra. Yo llamo a la honestidad, a la ética, a la máxima honestidad, a la máxima moral. Mira, no hay cosa más bonita que la honestidad. ¿Ah? No hay cosa más bonita que hacer las cosas transparentes, ¿vale? Y sobre todo cuando se sirve al pueblo, a la comunidad. Y uno siente una satisfacción aquí que solo le da la práctica de la honestidad. Yo llamo la honestidad una nueva ética, ¿eh? A la solidaridad, al amor entre el pueblo. Bueno, ustedes llevar sus cuadernos, sus libros, estos módulos tienen que ser sustentables. Y después vamos completando con los módulos de las CLAP. Los CLAP que tienen, cerca tienen un Mercal, cerca tienen un Pedeval, cerca tienen XXX. Ir integrando el nuevo sistema productivo, distributivo y comercializador que necesitamos construir este año 2016. Para eso es el decreto de emergencia económica. Para yo tener el poder constitucional y que la Asamblea Nacional no me pare ninguna de las medidas para proteger al pueblo. Si yo dependiera de la Asamblea Nacional, bueno, ya no hubiera podido hacer nada en este cuatrimestre. Por eso saqué el decreto de emergencia económica. Para no depender de esa Asamblea Nacional en medio de una guerra económica y una emergencia que tenemos que proteger al pueblo. ¿Qué dice el almirante? Bueno, mi comandante, mientras aún no juegan a la violencia, nosotros estamos trabajando. Trabajando a la mano con el pueblo, construyendo patria, construyendo el nuevo modelo productivo para vencer la guerra económica y para superar el modelo rentista petrolero que, como todos sabemos, no nos sirve hoy por hoy para seguir sustentando la productividad del país. De modo que nosotros, de mano del pueblo, estamos trabajando, creando futuro y, como dice el lema del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Agricultura, pueblo pescador forjando futuro. Así es, bueno, que Dios las bendiga. Módulos de la misión alimentación. Vamos por aquí, profesor. Ahora vamos a proceder en segundo lugar en esta jornada de hoy de pesca y agricultura. Vamos a proceder a entregar 40 nuevos camiones. Miren qué tremenda estructura. 40 nuevos modernos de paquete. 40 nuevos camiones para la feria del pescado, para la caravana de la sardina. Aquí está nuestro comandante Chávez. Miren, esto es realmente impresionante. Ustedes pueden ver, no sé si podemos observar, ¿no? Este camión, si alguien lo pudiera, por favor. Vamos allá, mira, aquí están los compañeros. Compañeros, la familia por aquí. 40 nuevos camiones para la feria socialista del pescado. Llegamos a 56. Y le acabo de dar la orden, General Salazar. Proceda de inmediato a entregar 30 nuevos camiones para llegar a 86. Nos acercamos a la meta de 100 camiones, con todas las condiciones de refrigeración, para que recorran nuestra patria, llevando el pescado fresco. La revolución del pescado. Mira, aquí me está escuchando por radio, aquí el compañero, mire. Aquí está el camionero, compañero, colega, chofer, su ayudante. Estos camiones están de paquete, pues. Son camiones que tienen todas las condiciones de refrigeración para llevar no solamente la caravana de la sardina a todo el país, sino para ir nutriendo la feria del pescado y para ir rompiendo todo lo que es la cadena de robo. Correcto. Una cadena de robo, porque el pescador sale mar abierto, mar adentro. Regresa con su pescado y viene alguien con una cava, grupos de mafia y le paga una miseria por el pescado y luego sale a vendérselo al mil, al dos mil por ciento al pueblo. Eso tenemos que acabarlo. Y para eso amerito todo el apoyo del pueblo venezolano. Y aquí con esta nueva estructura. Mi comandante, con esta entrega ya son 32 camiones para la feria del pescado y 24 para la caravana de la sardina. Lo hemos distribuido directamente a los consejos de pescadores, de modo que las responsabilidades las estamos entregando al pueblo, justamente para evitar los malos usos por parte de los caderos y poder acortar la cadena de distribución y poder de esta manera compensar efectivamente la labor de los pescadores y llevar el producto a un mejor precio a toda la comunidad. correcto, vamos a cerrar esta puerta para que no se cree feedback. Epa mijo, apoyo a mi presidente, dice aquí. Mira, aquí tengo la, ¿cómo te llamas tú? María Ferreira. Ferreira. Un abrazo, María. Ah, dale un abrazo a Silvia con cariño y más suave, más suavecito, cuidado. Se está recuperando el brazo. Vamos entonces a proceder a entregar tres llaves de estos nuevos 40 camiones. La próxima semana ya estamos activando 30 más. Esto es lo que llamo yo la acupuntura de la inversión para la nueva maquinaria productiva del país. Es la nueva maquinaria productiva. ¿En manos de quién? De quienes aman este país, de los que trabajan por este país, de los que no están lloriqueando ni inventando excusas para la guerra económica. No van a poder oligárricas, pelucones con este país. No van a poder con nosotros. Nosotros tenemos el amor, la pasión y además tenemos el poder para construir una nueva economía. No van a poder. Serán derrotados. Ríndete, pelucón mayor. Aquí está. Vamos a entregarle a Danitza Astudillo. Danitza, ¿tú manejas estos camiones? Sí. Mujer, ¿verdad? Bueno, aquí tienes tu llave de este camión muy moderno. Tienen que cuidarlo, trabajar con honestidad, con cariño, porque estamos trabajando para un pueblo, es para un país, es para nuestros hijos, es para las generaciones del futuro. Todo lo que hacemos es por ellos, por el futuro. El presente es de construcción para que el futuro sea de revolución y prosperidad. Aquí tienes tu llave. Danitza. ¿Qué me puede decir, Danitza? Cuéntame algo. Bueno, presidente, desde el Consejo Presidencial Pesca Sucre, tenemos el compromiso de ayudarlo a sacar este proceso adelante. Y cuente que nosotros estaremos aguas arriba y aguas abajo. Y nosotros, de aquí, las mujeres pescadoras, estamos comprometidos a ayudarlo a usted a sacar y acabar con esta guerra económica que no tiene la oposición. Y que desde aquí le decimos que estamos comprometidos a llevarle al pueblo ese pescado a un preso solidario y acabar con esta guerra económica. Gracias. Así es. Estamos echando las bases, Danitza. Seguir avanzando. Ennio Aguilero, camarada, usted tiene cara de gurú. Presidente y al pueblo de Venezuela. Nosotros, los pescadores artesanales, estamos dispuestos a seguir apoyándole a esta revolución y a usted, comandante, y estamos claros que con remo y canalete vamos a hacer que nos respeten a estos señores. Y le vamos a dar palo. Estamos dispuestos, todos los pescadores, desde Paria hasta allá, hasta frente allá de los monjes. Estamos dispuestos, porque esa es la zona de nuestro pescado también. Y estamos dispuestos a seguir elaborando, pescando. No nos hemos parado. Estamos dispuestos a seguir colaborando con este gobierno. Con este gobierno y con usted, mi presidente, para resolver toda la situación de esta matraca que nos tiene esta guerra económica en este país. Así va a ser. Venceremos, Ennio. Seguiremos venciendo. Solo con el trabajo Venezuela puede prosperar y avanzar. Y ahora vamos a darle la llave a Sonia. Dos mujeres y un hombre, Sonia. Aquí tiene, Sonia. Querida compañera. Dime algo, Sonia. Fundadora de todas estas batallas. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por seguir nuestro legado, nuestro comandante, Hugo Chávez Fría. En este momento me siento muy emocionado, ya que el profesor Aristóbulo fue camarada cuando luchamos en la revolución para conformar esta revolución, por el cual yo me siento madre de esta revolución. Y como un cuerpo, con los tentáculos abiertos en el Consejo Presidencial de Pesca, con sus compas y sus pescadores, en todas las tensiones de los mares, defenderemos esta revolución como debe ser, con bombas y platillos. Y aquí nos quedamos. Aquí no nos tumba nadie. Aquí mandamos y aquí nos quedamos. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Y viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que vivan los pescadores y pescadoras! Gracias, güey. Ya se seguimos. Bueno, para que ustedes vean, pues. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya están todos, ya vamos a hablar. Ya vuelvo para acá, pues. Miren, a la cuenta de tres y a mi orden, van saliendo los camiones a recorrer los mares y de los mares a los caminos. ¿Están preparados, choferes y chofereza? ¿Están preparados? Toquen la corneta. Bueno, a la una. Prender motores. A las dos. Y a las tres arranca la Feria del Pescado con 40 nuevos modernos camiones para el pueblo. Todo el poder para los CLAP. Adelante, arranca la Feria del Pescado. Aquí mismo, a la izquierda. Bueno, ahí van saliendo las caravanas. Profesor Aristóbulo. Vamos entonces construyendo la agenda económica bolivariana. Todos los días. Nosotros somos los constructores. Nosotros somos la paz. Nosotros somos la patria que ama y trabaja. Aristóbulo Isturi. Bueno, presidente. ¡Viva la patria! Bueno, presidente. Son hechos. No palabras. Uno ve cómo la oposición venezolana utiliza el tiempo para desestabilizar, para generar conflicto y usted trabajando. Aquí está el trabajo de nuestro pueblo. Vean ustedes. Cosas concretas. La repuesta. El motor de alimentación agroalimentario en una de sus mesas de trabajo, que es la que tiene que ver con la pesca y la acuicultura. Ahora, incorporando nueva flota a los camiones de la Feria del Pescado, a los camiones de la Feria de la Sardina. Bueno, incorporando a los consejos de pescadores, incorporando al Consejo Presidencial de Pescadores y a todos los compas del oriente del país, con mucho entusiasmo han venido planificando todo este trabajo. Cuando hablamos de camiones, de Feria del Pescado, cuando hablamos de Feria de la Sardina y estamos hablando de Feria Socialista del Pescado, estamos hablando de proyectos elaborados por los propios pescadores, por los trabajadores organizados en los consejos de pescadores. Están distribuidos a lo largo y ancho de nuestras costas y en el interior de nuestro continente, en los ríos, lagos, lagunas, organización, para seguir toda la cadena, para poder llevarle a nuestro pueblo, llevarle de manera directa la comida a precio justo, sin especulación. Esta es la única manera de enfrentar al bachaqueo y la especulación. Es con la organización, con el trabajo y con la producción. Así ha sido a lo largo y ancho de todo el país y así está siendo aquí en el oriente, presidente. La única manera de acabar con el bachaqueo es con la organización. Los compas, consejos de pescadores. Aquí está el pueblo, presidente, mira, esperando a Maduro. Bueno, vamos llegando. Estaba hablando con unas mujeres, madres de familia, ahí en un centro de formación popular, Luis Hurtado, dándole todo el respaldo. Ya veo al pueblo desbordado aquí. Mi saludo al pueblo de Guanta. ¡Que viva el pueblo de Guanta! Estamos en la calle con el pueblo, construyendo siempre. luchando, compartiendo sueños, compartiendo trabajo, esperanza. Bueno, vamos a escuchar la música, pues. ¡Música! ¡Muchas! 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 Bienvenido presidente, recibirnos los encantas, bienvenidos a tu pueblo, bienvenidos a tu guanta, bienvenido presidente, recibirnos los encantas, bienvenidos a tu pueblo, bienvenidos a tu guanta. Bienvenido Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar, bienvenido Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Desde el pueblo de guanta vengo, como buen venezolano, y a cantarle esta parranda con versos bolivarianos. Desde el pueblo de guanta vengo, como buen venezolano, y a cantarle esta parranda con versos bolivarianos. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Juro Chávez aquel día, en el Saman su lealtad, que este pueblo de Bolivar lograría su libertad. Juro Chávez aquel día, en el Saman su lealtad, que este pueblo de Bolivar lograría su libertad. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Bolivar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos, y así lo dice la historia. Bolivar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos, y así lo dice la historia. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, que viva Venezuela, que viva la patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, que viva la patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolivar. Articulando todas las fases productivas, distributivas, comercializadoras, tenemos que construir una nueva economía. Compañeros, compañeras, saludo al pueblo de Guanta, que viva el pueblo de Anzuategui, que viva Oriente. Por aquí estuve yo hace unos meses atrás, Jonathan, ¿no? Hace cinco meses, me vine del puerto de Cumaná, manejando, conduciendo una nave de nuestra armada bolivariana, una patrullera. Sabroso, porque eso uno se relaja y se pone a ver la grandeza de nuestra patria, de la Venezuela azul. Y de repente llamé a Aristóbulo antes de llegar. Y le dije, mira, Aristóbulo, voy llegando a Guanta, al puerto de Guanta, al acto que tenemos en la calle, acto de masa. Y Aristóbulo, ¿qué acto? Bueno, a mí me convocaron para un acto, yo estoy llegando al acto. Mentira, ¿no? Mira, Aristóbulo se puso azul y salió corriendo y en 15 minutos de Barcelona aquí echó. Y cuando llegó estábamos Jonathan y yo riéndonos. Nos vinimos, llegamos a esta plaza y había unas niñas, unos niños haciendo teatro, haciendo danza. Yo me bajé, mira, y en cinco minutos había 500 personas aquí. Recuerdo a una doñita, a una abuelita que salió de la Casa de Acción Democrática, Omaira. Y llegó y me abrazó y me dijo, mijo, a mí nunca nadie me dio la pensión. Y yo di la orden. Esta mujer tiene derecho a su pensión y me alegró mucho haberla visto hace unas semanas atrás. Ahora tiene su pensión digna, Omaira, quien creo que trabaja en la Casa de Acción Democrática, ¿no? Allí cuidando, pues. Un saludo a Omaira, si anda por aquí, entre el público. Y como Omaira, a todos nuestros pensionados y pensionadas. Bueno, me alegra mucho estar aquí. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unión Cívico-Militar. El motor pesquero. Bueno, ya hemos, bueno, mostrado los nuevos módulos. Yo quiero anunciar que le he aprobado al almirante Ángel Belisario para avanzar en la primera etapa en la instalación de 80 módulos de todo este plan de pesca y agricultura. Con todas sus condiciones de frío, de conservación, para instalarlo en 80 puntos del país. En la primera fase de consolidación le acabo de aprobar 485 millones de bolívar. y en la acupuntura financiera 3 millones 153 mil dólares. Porque ahora los dólares tienen que ser para invertir solo en el pueblo, no en los pelucones que saquean este país. para que el pueblo produzca, para que el pueblo trabaje. Y además, acabamos de entregar las llaves y los documentos de 40 nuevos camiones modernos para distribuir la feria del pescado y la caravana de la sardina. Pónganse de pie. Los 40 compañeros de los consejos de pescadores y pescadoras. Ese no es el conejo. Oye, conejo, ahora tienes tu camionzote. ¿Ah? Bueno, ya saben ustedes directo. De la mar a los CLAP. Directo al pueblo. Tenemos que romper las cadenas de parásitos especuladores y de bachaqueros. Esa peste que anda por ahí. Tenemos que romperla. Poder popular. Poder popular. Todo el poder para los CLAP. Cuidado con sabotajes e infiltrados en los CLAP. Todo el poder para los CLAP. Y en tercer lugar, almirante, compañero ministro de Pesca, tenemos el registro nacional de pescadores, pescadoras y de centros de producción de acuicultura a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos un video. Vamos a mostrar el video. Y luego pasamos a la explicación de la activación de este registro nacional del motor pesquero. Adelante. Llegó la hora definitiva de nuestra verdadera independencia, 200 años después. independencia absoluta. Es nuestra verdadera. El presidente Nicolás Maduro, consciente de la importancia estratégica de la pesca y acuicultura y acuicultura para el nuevo modelo económico productivo previsto en la agenda económica bolivariana, creó el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. La atención a este sector pasa por dedicar el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura INSO Pesca a la tramitación, ordenación, fiscalización y asesoría, funciones prácticas que constituyen la administración pesquera y acuícola en el país. Para lograrlo, se requiere la disposición de una moderna herramienta tecnológica que lleve el control y seguimiento de las acciones, cuente con una base de datos para planificar y facilite las recaudaciones que sustentan a las instituciones que administran el desarrollo del sector pesquero acuícola venezolano. Así, nace el Registro Integral de Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas, RIPAC, desarrollado con el apoyo del Centro Nacional de Tecnologías de Información CNTI. En esta primera fase deben registrarse todas las personas naturales y jurídicas que crían, capturan, procesan y transportan recursos hidrobiológicos, ya sean con fines comerciales, deportivos o de investigación, pues ello permitirá progresivamente realizar todos los trámites de permiso, autorizaciones y otros vinculados que lleva a cabo INSO Pesca. ¿Cómo funciona el RIPAC? Los solicitantes se inscribirán en la taquilla virtual que estará colgada en el portal web www.insopesca.gov.be. También pueden aprovechar los operativos especiales de registro que está desplegando INSO Pesca en todo el territorio nacional. Este es el paso previo para comenzar a gestionar los distintos trámites, que podrán realizarse en la segunda fase del proceso de implementación del RIPAC, disponible próximamente. El proceso se facilita gracias a interacciones con el SAIME, INEA, SUNAGRO, CEMIAT e INTT. Con el RIPAC, la atención ya no se limita al horario de oficina, pues la persona desde su casa puede anexar digitalmente los requisitos que debe llevar al momento de la cita. Todos estos recaudos conforman un expediente virtual a tono con los principios de interoperabilidad y simplificación de trámites que rigen en el gobierno bolivariano. De tal forma, las autoridades tendrán conocimiento exacto sobre las actividades de pesca artesanal e industrial, acuicultura, registro de las necesidades de transporte marítimo y terrestre para productos pesqueros y acuícolas. Todo ello permite claridad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros relacionados a la pesca y acuicultura venezolana, como prioridad en las acciones económicas que adelanta el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno para proteger al pueblo. Registro integral de pesca, acuicultura y actividades conexas RIPAC, herramienta del gobierno bolivariano para impulsar la soberanía alimentaria. Un registro para organizar de mejor manera toda esta área del Ministerio de Pesca y Agricultura, que yo creé hace unas ocho o nueve semanas atrás cuando lancé la agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana es el instrumento para navegar esta tormenta, esta guerra económica y salir con un país con nuevas bases productivas propias, nuevas fuentes de generación de riqueza material, física, social, económica, financiera, construir una nueva riqueza, una nueva base productiva de nuestro país. Es, pudiera decir, una revolución dentro de la revolución, la revolución económica, que es la que necesita nuestra patria en este momento. Y tenemos que ser perseverantes. Yo jamás he dicho esto va a ser fácil, ¿verdad? Ni lo diré. Esto amerita trabajo, disciplina, honestidad, esfuerzo, empeño, perseverancia. ¿Verdad? Y esta revolución económica solo la podemos hacer nosotros, los revolucionarios, los patriotas. Esta revolución no jamás se haría en manos de la oligarquía, de la derecha maltrecha, de la derecha violenta jamás. La derecha es violencia, es pasado. La derecha bachaquera, esta de Ramos Alup. Ustedes creen que tienen capacidad para hacer un proceso de revolución y desarrollo de la economía del país a servicio del pueblo. Jamás, ellos son, mira, lo que han demostrado ser cuatro meses en la Asamblea Nacional. Bueno, el pueblo les dio ese espacio político allí. ¿Y qué han hecho a favor del pueblo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha hecho a favor del pueblo la Asamblea Nacional en estos cuatro meses que está ahí? están de espaldas al país conspirando para dañar al país, para dividirlo, para llenarlo de violencia ayer de manera extemporánea se pusieron a discutir el decreto de emergencia económica el nuevo decreto de emergencia económica que yo emití y que está en plena vigencia en el país hicieron una votación y lo negaron y es lo que quiero decir ellos han venido mintiendo sobre el decreto, el nuevo decreto que cantan por allá, ¿vale? saludo a las mujeres vamos a hacer una cosa, ¿vale? yo veo aquí que con el 80% son mujeres vamos a ver quién grita más quién tiene más pulmón a la cuenta de tres hace una bulla las mujeres a la una, a las dos y a las tres yo creo que mejor nos quedamos quietos los hombres, ¿verdad? mujeres, qué fuerza, qué espíritu mira, miren las mujeres allá un saludo a todos los que están por allá en la parte de atrás de la plaza con sus consignas con sus afiches con sus cantos fíjense ustedes esa asamblea nacional que lo mínimo que podría hacer Aristóbulo sería ponerse al servicio del país para ayudar la recuperación económica, ¿verdad? esa gente no produce ni un tomate donde ellos tienen espacios de poder al contrario hacen todo lo posible para que se multipliquen los especuladores los bachakeros y se van por el mundo a compilar a marconer al país los camarógrafos, por favor si pudieran acercarse hacia acá para ver si podemos lograr un momento de tranquilidad para las reflexiones que quiero compartir con todos ustedes desde Wanda para el mundo un agua a agua fíjense ustedes nosotros estamos enfrentando una circunstancia como yo la dije ayer en la rueda de prensa internacional interactiva que hice hay amenazas graves sobre la paz de nuestro país hay una guerra económica incrementada por los factores del capital mundial en su alianza con la oligarquía pelucona de este país y Venezuela tiene derecho a defenderse nuestra patria tiene derecho a defenderse y vamos a defender el derecho que tiene nuestra patria a construir su propio destino por eso es que yo emití un nuevo decreto de emergencia económico y estado de excepción el primer decreto nos ayudó a avanzar en la protección del empleo de las pensiones del salario en la activación de los 15 motores ya sobre eso expliqué el viernes bastante y este segundo nuevo decreto constitucional es para profundizar las acciones contra la guerra económica y proteger la vida social de la familia venezolana del pueblo venezolano y yo le pido a los ministros que hagan la labor de explicarlo al detalle porque todos los días en televisión prensa y radio donde usted prende una radio comienza a escuchar manipulaciones mentiras falsedades que yo estoy imponiendo una dictadura en el país la única dictadura que hay en este país es la dictadura de la guerra económica que le tiene la burguesía al pueblo la única dictadura que hay en este país es la dictadura mediática de todas las televisoras y radias privadas de este país que andan manipulando todo el día la única dictadura que tiene este país es la dictadura de la conspiración permanente mi gobierno nuestro gobierno es un gobierno profundamente democrático esencialmente constitucional y que garantiza las libertades del pueblo de Venezuela hoy y para siempre para esta época y para todas las épocas que puedan venir nosotros nosotros venimos de luchar por las libertades por la democracia y lo que estamos garantizando al pueblo es su libertad es su soberanía es su poder estamos democratizando el poder cuando yo entrego esos 40 camiones a ustedes estoy entregando poder económico democratizando el poder económico cuando yo llamo a los CLAP a los comités locales de abastecimiento y producción estoy construyendo poder social poder económico y poder político un nuevo poder estamos construyendo esa es la verdad no es el poder de las élites no es el poder de los grupos que siempre mandaron y saquearon en este país y tenemos que salir en defensa del derecho que tiene la revolución bolivariana a defender la patria a defender la independencia a defender la soberanía la integridad territorial de nuestro país para eso es este decreto ya lo voy a escuchar bueno termino aquí y nos reunimos ahí en la asamblea para escucharlo la clave de cemento miren yo yo pido de ustedes atención paciencia y comprensión porque yo quiero leer una parte sustancial del decreto de emergencia porque por ahí salen los factores de la violencia cuando digo violencia digo derecha cuando digo derecha digo antipatria cuando digo antipatria digo ramojalup y compañía y toda la banda son caimanes del mismo pozo son los enemigos del pueblo son los enemigos de esta hora de la patria venezolana y han venido y han venido a manipular ayer vendepatria bien bueno que le dijo elías agua en su discurso a todos esos diputados de la derecha vendepatria se los dijo en la cara muy bien felicitaciones elías fíjense ustedes el decreto tiene una primera parte expositiva que se llaman los considerando donde está el marco económico social político que nos obliga a la constitución para activar un estado de excepción un estado de emergencia económica eso es un poder que creó la asamblea constituyente para poder enfrentar cualquier circunstancia extraordinaria que afecte la estabilidad económica social política de la república sea por causas naturales cualquier causa natural que a ustedes se les puede ocurrir o sea por causas nacionales o internacionales por ejemplo que Dios nos salve si Venezuela algún día como pasó hace 100 años fuera amenazada por una fuerza militar extranjera para yo regir gobernar el país tendría que declarar un estado de conmoción interior y tomar las medidas especiales para dirigir la defensa militar del país y preservar la integridad territorial la soberanía la independencia y la paz de la república por ejemplo es un caso extremo y los estados de sección son precisamente la forma de regular todos los países los momentos especiales es el título número 8 es muy importante nosotros mantener queridos alcaldes Magli Ordoñez compañero alcalde Jonathan Marín compañero alcalde de Barcelona alcaldes y alcaldes del estado Anzuate compañero Nelson Moreno gobernador es muy importante mantener compañeros militares hermanos el estudio permanente de la constitución porque yo presido un gobierno constituyente constitucional por eso decía eminentemente constitucional y decir que presido un gobierno eminentemente constitucional es decir que presido un gobierno eminentemente revolucionario porque no se puede hacer gobierno en Venezuela con la constitución si no es haciendo revolución el título 8 profesor Aristóbulo de la protección de esta constitución que es decir de la protección de la república en el título número 8 hay varios capítulos en el capítulo número 3 ustedes pueden leer los artículos 337 338 y 339 que son los que regulan los estados de excepción hay tres niveles del estado de excepción un estado de excepción que al ser decretado por el presidente de la república le da facultades constitucionales especiales para poder dirigir acciones para proteger la paz de la república y al pueblo en condiciones excepcionales y yo creo que aquí nadie duda que a nivel económico producto de la caída del petróleo y de la guerra económica estamos en una situación de emergencia económica en una situación excepcional o alguien lo duda estamos en una situación extraordinaria especial excepcional que amerita acciones extraordinarias excepcionales especiales nuevas superiores y eso es lo que vengo haciendo desde el primer estado de excepción que decreté en enero para poder mantener la paz del país para poder mantener la protección de nuestra familia de la educación pública de la salud pública barrio adentro del derecho a la vivienda al trabajo a la estabilidad a la calidad del empleo del derecho a las pensiones del derecho a un salario justo derecho a la paz sin igualdad sin justicia no hay paz y la paz nuestra tiene que ser la paz justa la paz de la igualdad y poder activar estos 15 motores cada vez con mayor nivel de aceleración para nosotros tener nuevas fuentes de producción de riqueza y romper la dependencia que hemos tenido del petróleo y yo digo hoy y romper la dependencia de la burguesía de la oligarquía que le esconde los productos al pueblo en una guerra criminal entonces el título 8 capítulo 2 artículos 337 338 339 regula esta situación es extraordinaria y hay tres niveles de estado de excepción el primero de todos se llama estado de alarma dice el 338 podrá decretarse me enreo la lengua podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación de sus ciudadanos de sus ciudadanas y dicho estado de excepción durará hasta 30 días siendo prorrogable hasta 30 días más ese es un nivel no estamos en ese nivel el segundo nivel podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se subsisten subsisten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación que es lo que estamos nosotros viviendo y es lo que he decretado nuevamente ah no pero la asamblea me quiere quitar y amarrar las manos ellos saben por qué si ellos me hubieran amarrado las manos y yo no hubiera podido decretar el estado de emergencia nosotros no hubiéramos podido tomar ni una sola decisión para crear por ejemplo las 300 mil tarjetas de la misión hogares de la patria para los aumentos de pensiones salario para cubrir los asuntos presupuestarios para activar los 15 motores porque todo tendría que pasar por la asamblea nacional y ellos lo negarían solo para sabotear y dañar aún más la situación económica del país ellos lo saben y no lavan ni prestan la batea no son capaces de producir un tomate en el huerto de la casa donde viven pero además no quieren que el pueblo tampoco y el gobierno revolucionario trabajemos y produzcamos para nuestro país y quién puede más quién va a poder más el pueblo o la asamblea nacional el gobierno revolucionario o la asamblea nacional así que yo me he basado en este segundo párrafo del artículo 338 para volver a decretar para decretar un nuevo estado de sección y emergencia económica más integral más completo más adaptado a las circunstancias que tome en cuenta las amenazas de hoy donde el presidente Barack Josebin Obama ha ratificado el decreto de amenaza contra Venezuela donde el expresidente Uribe dice que Venezuela debe ser atacada y ocupada por una fuerza militar extranjera donde la derecha se prepara para llenar de violencia el país no han podido ni podrán llenar de violencia nuestra patria en el mismo 338 profesor tercer párrafo fíjense ustedes tercer párrafo dice podrá decretarse el estado de sección interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones y se establecerá por 90 días con posibilidad de prolongarlo por 90 días más la aprobación de la prórroga de los estados de sección corresponde a la asamblea nacional una ley orgánica regulará los estados de sección y determinará las medidas que puedan adoptarse en base a los mismos quiere decir que hay un tercer nivel que se llama estado de conmoción interna que es un recurso que tengo como jefe de estado si en Venezuela se desataran hechos golpistas violentos y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país no lo dudaré tengan la seguridad cuando haga falta ojalá uno hiciera falta estaré listo lo tengo listo pues cuando hiciera falta y son medidas constitucionales democráticas porque ustedes han visto las amenazas del gobierno norteamericano ustedes han visto la campaña que tiene en el mundo el gobierno de estados unidos decreta que muy pronto el gobierno constitucional que yo presido será derrocado lo dicen públicamente hoy en el departamento de estado hubo una reunión entre altos funcionarios del departamento de estado la basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del comando sur tuvieron tres horas reunidos sé lo que hablaron tiene una obsesión con Venezuela y ustedes saben por qué porque no han podido con la revolución bolivariana no han podido con nuestro pueblo ni podrán con la historia grande de esta tierra que vio parir a los libertadores de América no podrán no podrán con este pueblo y tiene una pasión de amor de razones por las cuales luchar todo esto que estoy diciendo es para pedir todo el apoyo otra vez una vez más del pueblo de Venezuela de la gente noble honesta que quiere paz de la gente que trabaja de la gente que ama este país de los patriotas de los revolucionarios de las revolucionarias de los bolivarianos de las bolivarianas de esta patria de los chavistas de las chavistas de la gente noble y honesta pedir todo el apoyo al decreto de protección de la paz y de protección del pueblo que he emitido constitucionalmente para enfrentar estas amenazas esto que he hecho es profesor profesor es una explicación de los considerandos para no leérselos todo y una vez pasando de esta explicación de los considerandos constitucionales entonces paso a lo que llaman la dispositiva hay abogados aquí levanten la mano algún abogado perfecto paso a lo que sería la dispositiva a dictar el decreto en base a las facultades constitucionales democráticas humanistas que como jefe de estado tengo ¿para qué? para proteger al pueblo ¿quienes tienen más de 55 años aquí? dante la mano Noritoburo pasa agachado ¿no? miren levanten la mano otra vez para contarlo más o menos unos 15 20 compañeros aquí presentes yo tengo 53 ¿por qué lo digo? escuchen ¿por qué? quizás los que tienen más de 55 y nosotros recordemos los que eran los estados de excepción en la época de Ramos Alup cuando se decretaba el estado de excepción el estado de sitio lo que venía era muerto el que encontraban por la calle se lo llevaban y no aparecía más nunca allanamiento dispara primero y averigua después los estados de excepción de emergencia como se llamen cuando se decretaron en todas las oportunidades aquí está William Rodríguez que fue dirigente presidente de la federación de centros universitarios de la UDO por allá en el 85 86 87 aunque se ve cara de viejito no es tan viejito lo estoy viendo aquí de frente William y tú recuerdas como los perseguían los golpeaban los torturaban los desaparecían los decretos de estado de excepción en la cuarta república ADECA burguesa eran para oprimir reprimir dañar al país les digo más las garantías y libertades económicas en Venezuela estuvieron levantadas suspendidas desde 1961 hasta 1999 cuando entró en vigencia la constitución bolivariana 61 71 81 91 casi 40 años que va a venir Ramos Alud con su lengua viperina a hablar de este digno y democrático decreto de estado de excepción para proteger al pueblo Ramos Alud si tú eres responsable de las masacres que se cometieron contra la juventud que luchaba en aquella época te increpo Ramos Alud eres un error en la historia de Venezuela y el pueblo tiene que corregir más temprano que tarde ese error cometido el 6 de diciembre ya es bastante el daño que le hicieron a este país estos traidores ponte las alpargatas Romo Jalú y toda tu banda que lo que viene es Jorapo revolucionario del bueno carajo hay que ser bien mire yo no sé como uno ama tanto la patria y uno ama tanto el honor que representa ser venezolano la patria de los libertadores aquí estamos en la tierra que vio nacer a libertadores hace 200 años uno no se imagina lo que es servir a un gobierno extranjero en contra de su propia patria y toda esta gente está al servicio del gobierno de los Estados Unidos todos ellos todos ellos son piezas serviles a los intereses imperiales que quiere venir a conquistar y esclavizar la patria venezolana es así a mi nadie me va a callar yo voy a seguir diciendo las verdades despertando la conciencia de un pueblo movilizando la conciencia de un pueblo nada ni nadie me va a callar Ramos Alud donde tú quieras yo quiera cuando tú quieras yo quiero como tú quieras yo quiero y el pueblo en la calle defendiendo su revolución y entonces fíjense ustedes fíjense ustedes viene la parte dispositiva aquí es donde pido un poquito de paciencia cinco minuticos nada más de atención y yo pido compañero Luis José Marcano ¿dónde está Luis José? allá viene allá viene Luis José mira Luis José Marcano ministro de comunicación e información de Clarines Anzuateguiense vamos a hacer programas explicativos hoy está el programa de Diosdado ahora en la noche va a estar bueno tiene unos videos y unas pruebas ay papá agárrense duro ahora fíjense vamos a explicar todo este decreto el primer artículo artículo 1 del decreto dice se declara el estado de excepción y de emergencia económica de conformidad con los artículos 337 338 y 339 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en todo el territorio nacional dada las circunstancias extraordinarias de orden social económico político natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional el orden constitucional la paz social la seguridad de la nación las instituciones públicas y las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la república a fin de que el ejecutivo nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos preservar el orden interno el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica el acceso a los alimentos y otros productos esenciales de la vida el primer artículo lo dice todo es un estado de excepción para tener el poder constitucional y proteger a nuestro pueblo en todo el territorio nacional en todas las circunstancias miren el artículo 2 de los 5 minutos llevo 30 segundos artículo 2 profesor como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica que se refiere a este decreto el ejecutivo nacional podrá dictar podrá dictar me faculta dictar sin depender de la asamblea nacional saboteadora me da libertad para proteger al pueblo carajo eso es lo que es el decreto de emergencia un decreto de libertad para proteger la vida de la república la paz el ejecutivo nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes particularmente relacionadas con los siguientes aspectos y aquí yo describo detalladamente 18 aspectos de la vida nacional en lo económico en lo político en lo social en lo ecológico por las condiciones del niño y ahora la niña y ahora fíjense ustedes en primer lugar número uno la adopción de medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado en la producción comercialización y sana distribución de insumos y bienes que permitan satisfacer las necesidades de población y el combate de conductas económicas distorsivas como el bachaqueo el acaparamiento la usura el boicot la alteración fraudulenta de precios el contrabando de extracción y otros ilícitos económicos ustedes están en desacuerdo con esto quien puede estar en desacuerdo con esto aprobado pues fíjense ustedes artículo 3 dictar medidas dictar medidas para la garantía incluso con mediante la intervención de la fuerza armada nacional bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana con la participación de los comités locales de abastecimiento y distribución CLAP de la correcta distribución y comercialización de alimentos de alimentos y productos de primera necesidad los CLAP todo el poder para los CLAP tenemos que seguir avanzando en los CLAP ese es el futuro de la estabilidad económica de los procesos de distribución y comercialización quitarle el poder al capitalista usurero quitarle el poder del producto al bachaquero y dárselo al pueblo aquí hay medidas para garantizar el funcionamiento del tesoro nacional del presupuesto de la nación para que no me vayan a sabotear ni el presupuesto de este año ni me vayan a sabotear el presupuesto del próximo año porque en octubre tengo que meter el presupuesto en la asamblea bueno vamos a ver esta asamblea llegará hasta octubre vamos a ver Aristóbulo no sé qué piensas tú bien esto ¡Suscríbete al canal! 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 La NASA dice que este año la temperatura ha aumentado 1.1 grados centígrados en relación a los años anteriores, eso es mucho. Yo lo he dicho, en Venezuela hay 7 zonas claves donde se forma el movimiento, el ecosistema para generar la humedad y las lluvias. Que el promedio de aumento de la temperatura está en 1.5 centígrados y en el Guri, en el epicentro del embalse del Guri, este año ha estado 3 grados centígrados el aumento de la temperatura. Nahuara, dice la compañera aquí, hemos tenido dos años de sequía extrema y de calor extremo. Si no tuviéramos un gobierno revolucionario, hubiera sido imposible defender el Guri, hubiera sido posible salvar el Guri como lo estamos salvando. Por eso quiero felicitar a este hombre que se ha ido a vivir al Guri, a sufrir, a trabajar y a defender como primer patriota, como primer trabajador eléctrico del país. Y hemos hecho de tripas corazón, ahorita llegaron las lluvias por allá, llegaron las lluvias y hemos recuperado un poco el embalse. No al nivel que necesitamos, pero yo tengo confianza que vamos a recuperar en los próximos meses. Y quiero agradecer la conciencia, la comprensión del pueblo venezolano ante el plan que me obligué a implementar de administración de carga desde hace unas 3, 4 semanas hasta el día de hoy. Sé que no es fácil y quiero anunciar a partir de mañana una flexibilización del plan de administración de carga y aspiro muy pronto a levantar ese plan de emergencia. Y quiero que lo anuncia, querido compañero, Mota Domínguez anuncia todo lo que es la flexibilización del plan de administración de carga y en la medida que vayamos recuperando voy a ir agregando nuevas decisiones para una nueva revolución energética. Les pongo un ejemplo. En los días en que ha habido lluvia continua en el país y estos calorones han pasado un poquito, el consumo eléctrico nacional baja a 4.500 megavatios. ¿Ustedes saben por qué? Porque disminuye el uso de los aires acondicionados en lo fundamental. Venezuela tiene un récord de consumo residencial. Es el país con mayor consumo residencial de toda América Latina y el Caribe. De toda América. Cuando uno ve los reportes de consumo eléctrico de todos los países, el mayor consumo siempre es el industrial, el comercial. En Venezuela no es residencial. Y cuando llueve y se pone fresquecito, la gente apaga sus aires o los sube a 23 para que no haga tanto frío. ¿Verdad? Eso nos pasa a todos. Entonces yo he decidido y le he dado la orden al ministro, iniciar muy pronto un proceso de cambio, de cambalache, de aparatos altamente consumidores, de energía eléctrica, de aires acondicionados y vamos a cambiar por lo menos en esta ofensiva dos millones de aparatos y voy a hacer la inversión completa para que podamos hacerlo rápidamente. Así como incrementar lo que ya se ha instalado en Venezuela desde el comandante Chávez, la revolución energética, el cambio por bombillos ahorradores. Con el cambio de bombillos ahorradores nos hemos ahorrado 2.000 megavatios. Eso es mucho. Yo aspiro que por lo menos con los cambios de todos los aires acondicionados, como parte de un conjunto de medidas concretas, específicas, directas, de ahorro energético, nos estemos ahorrando unos 2.000 o 3.000 megavatios nuevos para cuidar el Guri, para seguir cuidando todo el sistema eléctrico nacional. También les digo, fíjense ustedes anoche, era la una de la mañana, estaba yo leyendo y viendo televisión y recibí la llamada de mi querido amigo, el ministro Mota Domínguez, para darme una novedad, una de la mañana, una y media en el somerente. Y me dijo, comandante, compañero, presidente, nos han saboteado a esta hora una planta termoeléctrica del estado Zulia. Están capturados los 10 personas que ejecutaron el sabotaje. Yo quisiera que tú le explicaras al país cómo fue ese sabotaje el día de ayer, para que ustedes vean la guerra eléctrica, de estos bandidos que no descansan. ¿Cómo fue? Bueno, gracias, mi comandante. Buenas tardes a todo el pueblo revolucionario. Les desean todos un saludo profundamente chavista. Y gracias por la deferencia, mi comandante. Usted sabe que yo como buen soldado patriota lo hago por el gobierno, por usted y por el legado de nuestro comandante. Y este agradecimiento creo que debe ser a todo el equipo del gobierno. Gracias a las medidas, primero de hablarlo, como usted me dio cumplir la orden. En el día de ayer, así como usted lo apuntó a la una de la mañana, se detectó en la termoeléctrica Zulia, en Bajo Grande, que un grupo de personas apátridas, en este momento, como lo dijo mi comandante presidente, hay detenidos 10 personas, procedieron a abrir las llaves de seguridad del tanque de aceite del generador. Igualmente, con una llave de tubo, quitaron el tapón de la parte de abajo y se perdieron 13.000 litros de aceite. Eso, por supuesto, hizo que se parara inmediatamente al sonar las alarmas del tubo generador. Y paralelamente, a un kilómetro de distancia, también atacaron la suestación de bombeo, que lleva agua a ese tubo generador. Ahí se tomaron las acciones de inmediato, estuvimos trabajando toda la... ¿Cuántos megavatios afecta eso en la generación en el Zulia? 150 megavatios. 150 megavatios. Y el pueblo del Zulia debe saberlo, debemos explicarlo. Es una guerra, es una guerra de sectores apátridas enloquecidos por el odio. Esto se llama terrorismo. Atacar a una instalación eléctrica para quitarle el sistema de servicio eléctrico a nuestro pueblo. Por esta vía, se llama terrorismo. Y esta gente tiene que ser juzgada por terrorismo. Y tienen que ir para la cárcel a pagar sus delitos. Así es, mi comandante. Siguiendo sus instrucciones, se trabajó toda la noche, toda la madrugada. Y hoy ya a las 10 y media de la mañana, se habían recuperado los 150 megavatios. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el personal de obrero... Un aplauso a los trabajadores... ...en el Estado Sur. ...de la industria eléctrica. También quería informarle, mi comandante, que gracias a la medida que usted tomó... ...como la del viernes escolar. Ahí se ganaron 280 megavatios con el decreto que obliga o lleva a no trabajar esos tres días. Claro, fíjense ustedes. Importante este balance que va a dar el ministro. Yo he tomado un conjunto de medidas que van sumando. En primer lugar, sacrificarnos primero nosotros, los trabajadores públicos. Y miércoles, jueves y viernes, es día no laboral. En segundo lugar, decretar día no estudiantil. ¿Cómo que se llama eso, Aristóbulo? Día de no actividad educativa del país todos los viernes. En tercer lugar, subir 30 minutos el uso horario de Venezuela. Por eso ahorita son las 6 y media de la tarde y mira, tenemos el sol allí iluminándonos. Y todo eso ha ido sumando, ha ido sumando un poquito aquí, un poco de allá, un poquito acá. En el ahorro eléctrico nacional y por eso hemos podido salvar el Guri, por la suma de las voluntades, de la conciencia, de las medidas, de las acciones. ¿Explica el impacto de cada medida? ¿Cómo no, mi guante? Con el viernes escolar, ahí en primera opción se ahorraron 280 megavatios. ¿280 megavatios en un solo día? Ajá. Después vino los tres días laborables, ahí se ahorraron 890 megavatios. Y una que tuvo bastante impacto fue el cambio del uso horario, tal como usted lo decidió. Que fueron 1.490 megavatios. 1.490. Eso nos dio un total de 2.490 megavatios de ahorro. Vamos sumando. Y si seguimos la revolución energética del cambio de bombillo, profundizarla. Y si vamos ahora, compadre, pero háganlo, mira, sin falta, compañeros del equipo económico, sin falta. Para eso tenemos la alianza con China. Una, ya, traer por lo menos mínimo, mínimo, cuando digo mínimo, es que debe haber un máximo. Ojalá sea el doble. Traer a corto plazo, las distintas modalidades, 2 millones de equipos de aires acondicionados ahorradores. Y nos ahorramos el 80% de la energía eléctrica. Que jalan esos equipos que andan por allí, que son altamente consumidores, o que están desgastados, etcétera, etcétera. Hagamos un proceso intenso de consolidación. ¿Qué más, querido ministro? La flexibilización de la administración de cargas, que es una primera medida de flexibilización. Y aspiro, más temprano que tarde, poder levantar la medida de administración de cargas, que fuimos obligados por las circunstancias naturales de recalentamiento de la temperatura y de sequía extrema que hemos vivido estos dos años. Compañero. Precisamente, mi comandante, gracias a esas medidas que usted tomó más, esa poca cantidad de lluvia que ha caído, sumado a estas medidas que usted tomó, tenemos la oportunidad en este momento de flexibilizar el plan de administración de cargas. Entonces, a partir del próximo lunes, se va a bajar, en vez de cuatro horas, baja a tres horas, el plan de administración. Y no se va a administrar entre las 10 de la noche y 7 de la mañana. Desde las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, no habla de corte de administración de cargas. Esto, por supuesto, fue precisamente gracias a las medidas anteriores que se habían tomado. Igualmente, era un clamor del pueblo venezolano a través de las redes, sobre todo el bloque ese de 12 a 4. Entonces, gracias a su decisión, a partir del lunes, esto va a ser publicado en una prensa de tiraje nacional, a partir del día sábado y domingo, para que el pueblo esté preparado con el nuevo horario del día lunes. Muy bien, muchas gracias, ministro. Todo está en el marco de las acciones del decreto de emergencia y estado de excepción. Gracias, compañero. Adelante. Gracias, mi hermano. Fíjense ustedes, y todo esto tenemos que ir, pero yo pido máxima conciencia, ¿verdad? Que sigamos, mira, ustedes saben quiénes son los que tienen más conciencia en la familia. Los niños, las niñas, los hijos, las hijas, las nietas y los nietos nos dan lecciones todos los días. Nosotros este fin de semana, Silia, un saludo a Silita, ¿vale? Primera combatiente de la República, Silita la Bonita. Ya se ha recuperado del brazo derecho, mira. Silia y yo hicimos una pijamada el fin de semana. Con las nietas y los nietos. Una fuente de vida, de alegría. ¿Ustedes no hacen pijamada, vale? ¿A ustedes dos hacen pijamada? Ah, como son dos barbudos, yo dije. Silia y yo hicimos una pijamada con las nietas y los nietos. Mira, y nos dan lecciones impresionantes. Abuelo, apaga la luz. Abuelo, el aire acondicionado tiene que estar a 23. No tiene que estar mosca en todo. Después, mira, nos bañamos en tantos minutos y ahorramos tanto de agua. Es una nueva generación de niños, de niñas, que tienen una gran conciencia de la responsabilidad social, de los deberes. Yo pido un aplauso para nuestros niños, para nuestras niñas. ¡Que vivan los niños y las niñas de Venezuela! Un aplauso y un beso grande a todos, un abrazo. Mírense, ese chavito que está ahí, mira, chavecito. Los chavitos. Así que en el marco del estado de excepción, nosotros vamos, fíjense, aquí hay otros elementos que se los quiero leer. Fíjense ustedes, el número 15, dictar medidas de protección de zonas boscosas para evitar la deforestación, la tala, la quema, que contribuyen a la disminución de los afluentes de agua. Número 16, que les duele a ellos, que quieren llenar de violencia. Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público. Atención, ante acciones desestabilizadoras que pretenden irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este y que permitan avance incontundente en la restitución de la paz, la seguridad personal y el control de la fuerza pública. Esto es, las OLP y todas las acciones para defender la paz de la república. Bueno, esto es parte de este documento histórico, esto es historia. Estamos haciendo historia, hermanos, hermanas. Historia buena. Porque nos correspondió enfrentar estas circunstancias difíciles, bueno. Bueno, la vida no todo es manguangua, pues es facilito, no. Hay tiempos de bonanza y hay tiempos de dificultad. Hay tiempos en que el viento es favorable y hay tiempos en que el viento se nos viene en contra. Hay tiempos en que la corriente es a favor y hay tiempos en que la corriente viene en contra. Y nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados para un tiempo y para el otro. Y esta generación que forjó Chávez está preparada para nadar contra la corriente, para ir con viento en contra y seguir el rumbo de esta patria en paz. 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 Cada vez más paz. Por aquí tenemos un invitado, tenemos una visita, ¿vale? Él cree que yo no me di cuenta que él llegó. Mercia, vale, vente para acá. Ah, un abrazo, mira. Ah, míralo. Ya vamos a hablar. Vamos a hablar con la mamá. Ahí está la mamá. Bueno, véngase por aquí, pues, cerquita. Aristóbulo, vamos a atender. Dame un beso. Eso. Mira, tu mamá va con Aristóbulo. Un aplauso a este niño y a esta madre. Que Dios los bendiga. ¿Qué traes tú aquí? ¿Qué traes tú aquí? ¿Qué traes tú aquí? Mira, ve aquí con Aristóbulo, pues. ¿Cómo estás tú, mija? Vamos, pues. ¿Qué edad tienes tú? Me está mucha chiste. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? Cuatro años. ¿Cómo te llamas? Diego. Igual que mi nieto, vale. Un aplauso a Diego. 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 Vamos a continuar entonces. Fíjense ustedes lo importante del decreto de emergencia económica y todas las acciones que debemos. Y yo pido todo el apoyo del pueblo. Pido la conciencia mayoritaria. Pido la unión de Venezuela. Ustedes nos ven a nosotros ahí trabajando todos los días. Atendiendo nuestras responsabilidades con amor, con dedicación, con disciplina, con honestidad. Nosotros lo que estamos todos los días es construyendo la paz. Enfrentando problemas. A veces nos toca enfrentar dificultades tan angustiantes y dolorosas como esta que enfrentamos con el fenómeno del niño. Mes por mes, semana a semana. Siempre protegiendo al pueblo. Asumiendo un papel que me toca asumir como presidente, líder y jefe de este movimiento bolivariano. Papel de padre, protector. Padre, ¿sí? Padre, protector de un pueblo noble que merece el mejor de los destinos. Y que sería una tragedia que se repitiera algún día el error que cometió nuestra historia el pasado 6 de diciembre. Y algún día este pueblo cayera en las manos de esa oligarquía. Ustedes se imaginan un presidente que respondiera a las órdenes de Ramos Alup o de la oligarquía. ¿Protegería al pueblo? ¿Consultaría al pueblo? ¿Gobernaría para el pueblo? ¿O gobernaría para los grupos económicos? Hay que incrementar la conciencia. Porque el pueblo sometido a una guerra psicológica todos los días. Una guerra económica todos los días. Confunden gente. ¿O no? Desesperan gente. A veces la gente se olvida de todo. Porque la llevan a estados de angustia, de rabia, de molestia, de desesperación. Por eso yo agradezco a los millones de hombres y mujeres de nuestro país. Tanta conciencia. Tanta comprensión. Tanto amor. Tanto apoyo que me dan todos los días en esta batalla que tiene un solo fin. La victoria de la paz en Venezuela. La justicia. La igualdad. La construcción del socialismo nuestro bolivariano. Bueno, continuemos. Vamos a pasar, ya a finalizar esta jornada de trabajo, a la entrega de las pensiones a los pescadores y pescadoras de nuestra patria. Nuevas pensiones. Vamos a proceder. Yo le pido al profesor Aristóbulo y al ministro Ángel Belisario, por favor, si pueden proceder a la entrega de estas pensiones, por favor. Ministro. Sí, mi comandante, dentro del grupo de las 10.000 pensiones que se aprobó para el pueblo pescador para este año, en este mes de mayo estamos entregando unas nuevas 1.111 pensiones. Vamos a entregar en este momento a título de representación a cinco compatriotas del pueblo pescador que tienen bien merecida su pensión. La voy a ir nombrando para que vayan pasando de modo que el vicepresidente ejecutivo vaya entregando la libreta. La compatriota Rosemary Castro Caravaggio. Adelis Miseli Hernández. Adelis Miseli Hernández. Bien, hermano. Ábrela, Adelis, ábrela. Viridias Uripero. Adelis Miseli Hernández. Mercedes Fernández García. Hijo Antonio Salazar. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. Bueno, fíjense ustedes, yo quiero ya terminando Pásame lo que me mandó Padrino Mire, antes de finalizar esta parte de este acto Quiero ratificar hoy miércoles 18 de mayo, ¿verdad? Miércoles 18 de mayo en el marco del Plan Nacional de Defensa y Seguridad de la Patria el próximo viernes y sábado vamos a tener los ejercicios militares independencia 2016 en todo el territorio de la República ejercicios militares populares tengo aquí la orden de operaciones que firmé como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para activar en las 7 REDI regiones de defensa integral en los 24 SODI zona de defensa integral 23 estados más distrito capital en las 99 áreas de defensa integral de todo el país en las 19 brigadas del ejército en todos los comandos de escuadra, infantería y guardacostas de la Armada en todos los grupos de la aviación militar bolivariana en los 24 comandos de zonas de la Guardia Nacional Bolivariana en las 99 áreas de defensa integral de los batallones de milicia territorial y cuerpos combatientes en las 6 brigadas de defensa antiaérea con el más moderno armamento y en todas las estructuras vamos a movilizar 519 mil combatientes revolucionarios bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas entre oficiales, profesionales, soldados, soldadas y milicianos y milicianas el pueblo y la fuerza armada en el año 2016 que nadie se meta con Venezuela si quieres la paz garantiza la seguridad para que el pueblo de Venezuela sea respetado y nadie se atreva nunca a meterse con esta tierra sagrada que parió los libertadores así que le anuncio y llamo a todo el pueblo de Venezuela el próximo viernes 10... perdón 20 de mayo llamo a todo el pueblo de Venezuela a participar a apoyar decididamente a nuestra fuerza armada nacional bolivariana a los milicianos a las milicianas al poder popular el viernes 20 de mayo y sábado 21 de mayo en los ejercicios independencia 2016 que viva la patria venezolana que viva la paz que viva la igualdad que viva el socialismo que viva el mordor pesquero de la agenda económica independencia independencia y patria socialista Chávez vive hasta la victoria siempre gracias Juanda gracias Ranzuadri gracias trabajadores gracias Venezuela nos vemos pronto gracias en clavado en la montaña en un valle pequeñito así se divisa este pueblo tan querido donde se confuga Solimar para cobijar la que al llegar así es mi guanta donde se confuga Solimar para cobijar hasta que al llegar así es mi guanta historias de recuerdos y más de cuentas es lo que me invita para así cantar ríos que la baña surgan las montañas lanzan las muchachas en su caminar y así así es mi guanta así de chiquitita grande mi corazón y así así es mi guanta así de chiquitita grande mi corazón ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias gracias a ver gracias gracias ¡Gracias!